No me pidas amor que no te quiera No me pidas amor que no te implore Aunque yo sé que esto es la consecuencia De haber repetido mis errores El sentimiento solo es uno y nada más Es la realidad que ahora yo siento Que me des tan solo vida es la oportunidad Teme compasión por un momento Mátame por piedad pero no me digas que te vas Mi vida sin tu amor no la concibo Se torna en blanco y negro es como un desierto de arena Una aventura química sin sentido Mátame por piedad pero no me digas que te vas Mi vida sin tu amor es un castigo Es como un alma en pena que no sabe a dónde va Una gaviota errante fuera del nido Cuando las cosas se hacen cotidianas No teníamos en cuenta su presencia Y solo sabemos valorarlas Cuando estamos a punto de perderlas El sentimiento solo es uno y nada más Es la realidad que ahora yo siento Mátame por piedad pero no me digas que te vas Mi vida sin tu amor no la concibo Mátame por piedad pero no me digas que te vas Mi vida sin tu amor es un castigo Es como un alma en pena que no sabe a dónde va Un mega gaviota errante fuera del nido Si tú te vas me quedo yo sin nada Nada, nada Escucho un corazón que ahora te llama Que te escucha y que te reclama Nada, nada Que te escucha y que te reclama Que te escucha y que te reclama Nada, nada Nada, nada Nada, nada Escucha y que te reclama Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Gracias por ver el video